Mejor enterarse de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Vientos huracanados, ya son las ocho de la mañana con veintidós minutos. Esta mañana nos acompaña la directora de la unidad especializada para menores de la Secretaría de Seguridad Pública, Miriam Tapia Rodríguez. Mi estimada Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, mi estimada Miriam, como siempre, para que nos platiques, por favor, ahorita iniciamos con el tema de las conductas de los adolescentes, de las principales infracciones que están cometiendo administrativas, ¿cuáles son, mi estimada Miriam, las principales faltas? Y con esto iniciamos la entrevista que están cometiendo los chavos hoy en día. Muy buen día de nuevo, sí, comentando un poquito de las faltas que estábamos teniendo hoy en día con los jóvenes, pues la principal de ellas es el escandalizar en la vía pública, ¿verdad? Sabemos que a veces ellos acuden pues a reuniones o andan realizando cualquier actividad social, educativa o cualquier actividad que ellos realicen, ¿no? Pues últimamente ha habido reportes, por ejemplo, como lo comentábamos hace un momento, en cuanto a las, afuera de las escuelas, por ejemplo. Entonces es un motivo por el cual a veces son reportados al número de emergencia y motivo por el cual los presentan. Miriam, pero yo veo a los morros más acelerados ahora, Miriam. Hoy han dejado inconscientes a niños por fuera de las escuelas, los golpean tan durísimos, empravadas de ocho, seis plebitos contra uno solo. Por ejemplo, en tu experiencia, que ya tienes buen rato precisamente ahí como directora de la unidad, ¿cómo han estado las conductas? ¿Han estado de mal en peor? ¿Son iguales que hace cinco años, siete años? Platícanos, Miriam. Bueno, no podemos olvidar que tuvimos un breve, un espacio, pues no tan breve, ¿no? De lo que fue la pandemia, ¿no? Entonces a raíz de la pandemia, pues ahí estuvo muy tranquilo todo por cuestión de que, pues se invitaba, que nos quedáramos en casa, que no había mucho, mucho, había control en cuanto a evitar que anduvieran en la vía pública, ¿no? Entonces fue un tiempo que ahí disminuyó un poco lo que fueron el número de jóvenes presentados, pero ahorita ya tenemos más atención, más padres de familia, más escuelas involucradas en solicitar este apoyo para los jóvenes, para trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando con sus hijos. Y a la semana, ¿cuántos chavitos te caen ahí, Miriam, o al mes? ¿Cómo llevan las estadísticas ustedes? Pues mira, ahorita más o menos en lo que va del año, llevamos alrededor de 970 jóvenes que han sido presentados por alguna falta administrativa. Entonces... ¿Pero cómo te llegan? ¿En la patrulla te los llevan o cómo? Bueno, es que tenemos tres formas, ¿no? En las que son, por las que son, que acuden a esas instalaciones. La primera de ellas, como lo comentabas ahorita, es a raíz de un reporte o que los encuentran en la vía pública y una unidad los presenta ante las instalaciones de la Unidad Especializada para Menores. Otra forma en la que acuden ellos es que los mismos padres de familia acuden de manera voluntaria cuando tienen algún problema con alguno de sus hijos o algún adolescente dentro de su núcleo familiar solicitando algún tipo de apoyo o de orientación según la problemática que se les presente a ellos. Y la otra es que estamos trabajando de manera conjunta con los planteles educativos los cuales nos están canalizando para requerirnos algún tipo de apoyo por parte de la unidad. Y las faltas principalmente que cometen, Miriam, nos decías unas que por pleitos, pero ¿qué otro tipo de faltas son por las que llegan los chavos ahí? Por ejemplo, ahorita tenemos mucho joven que está presentando por problemas de conducta o problemas familiares dentro de su núcleo familiar, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué hacen, por ejemplo, Miriam? Pues aquí, más que nada, o sea, tratamos de, a través del Departamento de Psicología, se trata de llevar a cabo un análisis para ver el detonante del joven o del adolescente del por qué está llevando a cabo esas conductas. Ahorita, desgraciadamente, hay jóvenes que quieren vivir la vida muy rápido, ¿verdad? Entonces, que creen que ya quieren ser independientes, que quieren, ahora sí que retan a los padres, ¿no? Entonces, es una manera de trabajar a través de eso para ver qué es lo que está pasando. Ahorita, pues, papá y mamá, por lo regular, ahorita tenemos que trabajar, ¿no? Antes, la figura de la mamá, en muchos de los casos, era común que estuvieran en casa el cuidado de los hijos, pero hoy en día, las nuevas generaciones, tenemos que trabajar padre y madre, ¿no? Bueno, no es que sea un motivo para que estén, para que los hijos se descuiden, pero sin embargo, pues es una labor en la que tenemos que pedir ayuda, ¿verdad? Tanto a los familiares o instituciones como esta, que le ofrecemos con toda la dedicación y con todo el compromiso para tratar de ayudar a los padres o familiares que lo necesiten. Bien, entonces, te llegan chavos que te llegan chavos por consumir alcohol y drogas también. Exactamente, también una de las faltas es el consumo de drogas, sí, o también por consumo de alcohol. También, últimamente, se ha dado el problema, yo me imagino que lo has escuchado, lo de conducir las motocicletas a alta velocidad, ¿verdad? Entonces, eso también es una falta administrativa. Y jalan a la mora para allá. Con la cual, claro que sí, también. Oye, dice por acá mi amiga Carla Ponce, ¿algún número de teléfono donde se puedan comunicar con ustedes? Claro que sí, es el 6444-168935 y al número de seguridad pública 6444-10600 extensión 3488. ¿Le dan seguimiento a los casos, Miriam, o nada más se queda ya con...? No, claro que sí, llevamos un seguimiento, la unidad cuenta con tres departamentos, que es el área de trabajo social, el área jurídica y el área de psicología. Y buscamos siempre dar ese seguimiento para ofrecer siempre la oportuna atención a cada familia que lo necesite. ¿Cuál es la edad mínima que te han presentado un chavo ahí? Por falta administrativa, desde los 12 a los 17 años, son las edades de mayor número de presentados. A los 12 años, mire, pero a los 12 años se supone que el niño, pues ese sí es un niño todavía, ¿no? Sí, y desgraciadamente, pues son jovencitos que a veces empiezan con la travesura de, por ejemplo, arrojarle piedra a los carros, arrojarle piedras a otras personas, o simplemente la falta de respeto, no, a veces al gritar, ofender, pueden ser un sinfilo. O sea, es que una falta administrativa te abarca desde algo muy sencillo hasta ya, como lo comentabas ahorita, el consumo, por ejemplo, de... A ver, vamos a suponer, mi estimada Miriam, que el chamaco de 12 años o 13 años le pega una pedrada a un cristal. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Bueno, ahí normalmente, pues aquí ya estamos hablando de daños, ¿verdad? Ahí, pero por la edad que tiene, al ser inimputable, pues es presentado ante la unidad. Sí. Aquí lo que hacemos nosotros es, primero que nada, es localizar al padre de familia o a la persona responsable de este menor. Ajá. Para tratar de concientizar más que nada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ahorita vivimos en una sociedad que creemos que por ser menores no pasa nada. Claro. Pero sin embargo, esos menores deben de tener un padre, una madre o un familiar que se pueda hacer responsable de los actos, que debe hacerse responsable de los actos de estos jóvenes, ¿no? Pero no los meten al bote ahí, a guarandilla. Pues que, bueno, nosotros tenemos un área de resguardo. Ajá. Es un área de resguardo en los cuales el menor permanece ahí en las instalaciones, hasta en tanto se localiza al familiar para ponerlo a disposición de ellos. Y ahí a pagar daños, por ejemplo, en el caso del cristal, ¿no? Pues ya, ajá, y ya sería la responsabilidad por parte del familiar, ¿no? Que se ha logrado en algunas veces a través de convenios que se hacen entre la parte afectada y la parte responsable en este caso. Muy bien, un consejo para los padres de familia, mi estimado Miriam, ¿qué le dirías ahorita a la gente? Pues invitarlos a que se acerquen y que hagan, y que aprovechen todo este tipo de programas, ¿verdad? Que se están manejando en esta administración, que una de las principales preocupaciones de nuestro alcalde, Javier Lamarquecano, es precisamente eso, ¿verdad?, al trabajar los programas de prevención y que sepan que hay instituciones, dependencias que nos encargamos de ayudar a estas familias, ¿verdad?, que tengan alguna problemática a través de este tipo de sesiones, ¿no? Por ejemplo, en la unidad, todos los días viernes por las tardes hay talleres para padres de familia. Y si van, Miriam, la neta, Miriam, la neta. Sí, no, sí, se acuden, claro que sí. ¿Si van a la raza? De verdad, de verdad se acuden, principalmente se invita a los padres que sus jóvenes cometieron alguna falta administrativa, pero esta invitación queda abierta a toda la ciudadanía que tenga algún problema y que sienta la necesidad de alguna orientación para cualquier situación con sus adolescentes. Ahora, cuando van ustedes a orientar a los jovencitos, a los muchachitos, ¿les hablan fuerte o con tranquilón? Pues yo creo que ahí ya depende de la problemática por la que se encuentren, ¿verdad?, porque muchas veces también han solicitado apoyos a través del área del Departamento de Psicología porque tienen algún tipo de depresión, o sea, ya depende del motivo por el que acuerdan a las instalaciones. Ahorita que nos comentabas de los daños, también es bien importante hacer el hincapié que, ok, no, si hablamos de daños económicos, pues el menor no tiene la manera de resarcir este daño, precisamente porque ellos pues no tienen un ingreso, no trabajan, sin embargo, una de las medidas de prevención y protección para estos jóvenes y para resarcir esta falta es el servicio comunitario que se lleva a cabo todos los días sábados ahí en la unidad especializada para menores, previa autorización del familiar para el menor, el cual consiste en el rescate de áreas verdes, una actividad deportiva y aunado a un taller con los temas de mayor problemática con los jóvenes que se ha suscitado durante esa semana. Miriam, y después de todo este proceso, me dices que sí se le da seguimiento, ¿sí cambian los morros realmente? Pues es que hay de todo, ¿verdad? O sea, te puedo decir que aquí depende del empeño que tenga primeramente el joven, ¿verdad? Que esté consciente de la falta cometida y el apoyo que tenga a su alrededor. Te puedo decir que sí hay situaciones de éxito, no te puedo decir que hay un tiempo, porque un tiempo de decir, ah, va a llevar tantas sesiones, porque todo eso depende de la problemática que lleve el joven, ¿no? Sí. Puede ser muy variable, a veces son una falta que se cometió en la escuela y que nada más el plantel educativo le requiere cierto número de sesiones y nosotros vemos que eso es suficiente, con eso se da de alta. Si no, se le invita a los padres de familia y se les sugiere que continúen con el tratamiento a través del área de psicología. Muy bien. Miriam, pues muchísimas gracias por visitarnos, pues prácticamente poniendo todos los programas a disposición de la sociedad en su conjunto, tanto en comunidades rurales como en el casco urbano. Y si ya nada más para finalizar, nos puede repetir el número telefónico donde se puede reportar con ustedes. Sí, 6444-1689-35 y 6444-410-0600, extensión 3488. Y muy importante, todos los servicios por parte de la unidad son de manera gratuita. Para que nadie sienta esa, que sea el obstáculo, ¿verdad?, de acudir a solicitar cualquier tipo de apoyo. Miriam, pero no me dijiste, pues, son más desastrosos los morros hoy en día o seis años atrás o qué onda. Pues es que van cambiando las conductas, ¿no?, pero yo creo que el mal comportamiento, ¿verdad?, depende de las situaciones, siempre ha habido. Yo te puedo decir que antes también, o sea, también había y también agarran como que tipo modas, ¿no?, como ahorita que comentabas lo de que a veces dejan hasta inconscientes a los jovencitos. Pero yo creo que lo importante es que uno sepa, o sea, lo que tenemos en casa y estar pendientes. Claro, claro. Y al cuidado de nuestros hijos. Yo creo que esto siempre va a existir. Siempre va a haber un joven que sienta la necesidad de encontrarse, de saber a veces qué pasa cuando vamos creciendo, las obligaciones, las responsabilidades, ¿verdad?, y también los derechos, obviamente. Es correcto. Cuando un padre se niega a pagar los daños que hizo su hijo, ¿qué onda? Pues ahí ya se le sugiere que lo hagan a través de la vía legal, ¿verdad?, si ya que lo demuestran y lo comprueban. Bueno, no podemos dejar de recalcar que nosotros somos un área meramente preventiva y siempre buscamos la concientización del padre de familia, pero si ya se niegan, pues existe la vía legal, ¿verdad? Dice, a ver, a mí me pasó dos veces y en ninguno de los casos, los menores, mucho menos los papás, cubrieron los daños. Por el contrario, me demandaron que porque causé traumas en los niños. Hasta psicólogo pagué, dice. Pues como le comento, nosotros hacemos nuestra parte en la unidad especializada para menores de tratar de concientizar al padre de familia. Sí. Si ya el padre no siente esta responsabilidad, pues la parte afectada tiene la opción de hacerlo a través de la vía legal. Jorge Alberto Frías, Jesús, sí son más desastrosos y presentan mucha carencia de valores y respeto a todo. Te lo digo como experiencia en mi labor docente, dice Jorge Alberto. Gracias, Jorge, también por reportarte con nosotros. Miren, pues, muchísimas gracias por tu visita. Yo creo que no te pierdas tanto. No, no, cuando gusten aquí estoy. Sobre, ya estás. Nos vamos a una pausa, amigos del auditorio. Son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos.